Salmo 119-137-176 Justo eres tú, Señor, y rectos son tus juicios. Tú has establecido tus testimonios con justicia y suma fidelidad. Mi celo me consume, porque mis enemigos olvidan tus palabras. Tu palabra es muy pura, por lo cual tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley es la verdad. Aflicción y angustia me han alcanzado, pero tus mandamientos son mi deleite. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento, y viviré. A ti clamo de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. A ti clamo, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, Señor, conforme a tu juicio. Se acercan a la maldad los que me persiguen, se alejan de tu ley. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que conozco tus testimonios, que para siempre los has establecido. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me olvido de tu ley. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, Señor, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero no me aparto de tus testimonios. Veo a los traidores y me disgusto, porque no guardan tus palabras. Considera, Señor, como amo tus preceptos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me persiguen sin causa, pero mi corazón teme tus palabras. Me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín. La mentira aborrezco y detesto, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los amo en gran manera. He guardado tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza, cuando me enseñes tus estatutos. Mi lengua cantará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Sea tu mano pronta para socorrerme, porque he escogido tus preceptos. He anhelado tu salvación, Señor, y tu ley es mi delicia.